Hola, bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Alejandra Márquez para los que no me conocen y el video de hoy es un video express con información útil pero rápida que te va a funcionar para ser más productivo en tu día a día, para tus tareas, para tu trabajo, para tu estudio para lo que necesites y puedas llevar tus proyectos a cabo Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo El primer tip es que creemos un entorno para poder ser más productivos ajustando nuestro ambiente y evitando distracciones por ejemplo, si tú sabes que tienes que estudiar y que te cuesta estudiar en tu cuarto, pues en tu habitación donde está el televisor, está el Playstation, está tu celular, todo evita otra o estudiar ahí o si tienes que estudiar ahí porque no tienes otro espacio desconecta el televisor, pon el celular en modo avión saca el Playstation del cuarto, pues de la habitación o sea, como que trata de limpiar todo lo que puedas de esas distracciones y ambientar todo el espacio para que tú puedas ser más productivo El tip número 2 es que definas tus prioridades de como de mayor importancia, mayor urgencia a menor urgencia, menor importancia y así puedes establecer como a qué le vas a gastar energía primero para qué vamos a revisar redes sociales que es lo menos importante y lo menos urgente cuando podemos hacer, por ejemplo, esa llamada al banco urgente que si no te cancelan tu tarjeta de crédito y necesitas hacer una inversión mañana de un curso que estás pendiente por pagar ¿me entiendes? como que primero prioriza qué es importante, qué es urgente y después le paras bolas, le prestas atención a lo otro que no es tan importante y no es tan urgente El tip número 3 es reducir tu lista de tareas a no más de 10 por proyecto por ejemplo, si vamos a hacer la tesis, entonces claro, hacer la tesis podría contar como una tarea pero eso es demasiado, es un proyecto, tú no te vas a sentar y hacer la tesis y ya una tarea puede ser, por ejemplo, averiguar, pues no sé, empezar a recaudar información sobre X tema ¿cierto? esa puede ser una tarea segunda tarea, pensar en un título para la tesis 2 o hacer lluvia de ideas, ni siquiera el título, lluvia de ideas y así te vas yendo por tareas que sí puedes llevar a cabo en ciertos bloques de tiempo durante el día cuando nos recargamos de tareas tenemos demasiadas cosas y uno no sabe ni por dónde empezar y a veces también, algo que aprendí demasiado importante de Juli, de ser para hacer yo les he hablado mucho de ella, que de ella he aprendido muchísimo el tema de gestión y productividad y manejo del tiempo, es que no podemos juntar proyectos con tareas por ejemplo, yo no puedo poner en la misma lista, ir al odontólogo, llamar al banco y abrir un restaurante porque para abrir un restaurante tú no lo abres y ya, tú tienes que hacer diferentes tareas y por día, ese es el tipo de tareas que no debería superar más de 10 ese es el consejo que yo te doy, que he visto que funciona muy bien porque como que es un número que puedes alcanzar a trabajar y que es suficiente para alcanzar a ser eficiente también para llevar a cabo ese proyecto bueno, espero que te haya gustado este video super express información útil y al grano nos vemos en un próximo video no olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas mi contenido y hasta la próxima, chao